Eh, la verdad que ha sido súper complicado. Uno por lo general tiene la costumbre, ¿cierto?, de cuidar a los niños de los hombres. Sí. Pero acá, como ustedes bien decían, ya tenemos 15 casos más o menos, 15 denuncias. Esta mujer no sabemos si sigue haciendo clases, si está con más niños. Porque no está detenida. Yo, como no está detenida y entendemos que el trámite legal ha sido también más lento, no sabemos qué pasa con ella. Luis, te puedo preguntar, porque son chiquititos entre 3 y 5 años, son algunos... Entre 3 y 4 años. Mira, bien chiquitito. Yo tengo una hija de casi 3 y habla muy poquito. Entonces, ¿cómo ustedes pudieron advertir lo que estaba pasando? Mira, acá hay varios niños que conversan como si nada. La niñita que contó el tema fue súper clara. De hecho, fue demasiado clara en un momento. Porque comentó que la tía le daba besos con lengua, ¿cierto? Y después le mostró a la mamá cómo la tocaba. Entonces, y es más, contó. Porque parece que esta mujer que, no sé, tenía algún... No sé qué tema había tenido. Pues le contaba hasta 8. Entonces, seguramente después venía otro niño, ¿cierto? Y lo hacía de nuevo. Luis, buenos días. ¿Cómo se ha portado el jardín? Horrible. ¿Qué significa eso? Horrible. Mira, nosotros, en términos de apoyo, hemos tenido cero apoyo. Hoy día lo que dijo la asesora legal, lo desmentimos tajantemente. O sea, horrible. ¿Qué dijo Luis? Ella dijo que había estado siempre con nosotros, que estaban preocupados, que habíamos tenido varias reuniones con ellos. Y eso es falso. Nosotros tuvimos la semana pasada tres reuniones, en las que vinieron tres tipos con cargos rimbombantes, pero en realidad no aportaron nada. O sea, de hecho, el día viernes un supervisor regional que vino se reía en nuestras caras. Oye, Luis, ¿de dónde sacan a este tipo de reemplazante? Porque lo que más me llama la atención en cinco días es hacer tanto daño. O sea... ¿Dónde hacen, en el fondo, la reclutación de personal? Porque esta mujer, de entrada, cometió todos estos abusos... Iba con ideas fijas. Iba con ideas fijas. O sea, mira, de hecho, nosotros sabemos que ella venía de un jardín que está en la Villa Francia. Ya. Entonces, yo te pregunto, ¿integra, ha hecho algo con ese jardín? No tiene idea. No saben. Entonces, acá nos han contado que se contratan de distintas maneras, que hay certificados, que... Pero todo es falso. En el jardín hemos tenido tías de mamá, estudiantes de enfermería, estudiantes de turismo, da lo mismo, acá entra cualquiera. Luis, Juan Salfate te habla. En lo que ha alcanzado a detectar, ¿se podría decir casi que hay como una red de protección cuando sucede en estos casos? ¿O es simplemente negligencia y tratar, digamos, de que pase colado el tema? De bajar el perfil. Claro. Yo diría que ambas cosas. Porque ayer, cuando habían papás en el médico legal, apareció una mamá de otro jardín de Integra, de Cerro Navia. Nos contó lo mismo. Ellos están con el tema desde mayo. Y la misma persona que acá le bajó el perfil, por llamarle así, allá lo hizo también. Pero este reemplazo de cinco días terminó porque fue denunciada esta mujer? Porque fue denunciada, fue denunciada, sí. Ok. Y en vista de esto, la directora del jardín, las encargadas, ¿qué dicen? ¿Pidieron disculpas? ¿Cómo van a reparar? Porque además están todas estas chiquititas y chiquititos que tú contaste que le daban besos en la boca y tocaciones, que lo tienen muy claro porque pudieron expresarlo. Pero hay un daño interno en ellos. Mira, nosotros estamos ya a 21. Hoy día tenemos una reunión con los directores nacionales. Pero la verdad que después de los antecedentes de ayer en la tarde, no sé cuánto aporte va a ser. ¿Cuánto se han demorado las autoridades, Luis, en llegar a una respuesta, en prestar el apoyo? Porque si ya no lo ha hecho el jardín, me imagino que la autoridad también tiene que hacerse cargo, ¿no? Mira, nosotros tenemos denuncias desde el día 11 de septiembre. 11 de septiembre. Hoy día ya contamos que hay 14 denuncias, 15 denuncias. Ayer los apoderados se contactaron con el fiscal, pero nos dio, no sé, como un plazo de un mes más para conversar. ¿A dónde puede una parvularia hacer este tipo de cosas cuando supuestamente los jardines tienen que ser de puertas abiertas, todo muy público en el fondo? Transparente, con otras compañeras. La teoría dice eso. ¿Ah? La teoría dice eso. Claro. De hecho, lo que ven antes... ¿Vieron dónde podía esta mujer hacer este tipo de aberraciones? Es que mira, acá el tema es súper puntual. La tía debiese estar siempre acompañada. Exacto. Exacto, ¿no? Son una dupla. Sí, claro. Esta tía era nueve en el jardín. Y sola. Pero acá tú ves que toman desayunos de gerencia, almuerzo de gerencia. Entonces la tía pasaba sola. Hay niñas que hablan que las llevaban para el baño. Ya. Entonces, bueno, y los niños hablan que la tía, no sé, les mostraba las pechugas, dentro de otras cosas. Médicamente usted... Porque mostraba harto más. Luis, ¿ustedes médicamente han hecho algo ya para poder tener alguna prueba fehaciente que pueda determinarme? Las denuncias están hechas en el médico legal. Ya. Estamos esperando a ver qué pasa con eso. Ya. Y cada papá tiene hora con el psicólogo del Cabas. Por ejemplo, nosotros tenemos el día 9 de octubre. Perfecto. Luis... Igual es harto tiempo. Harto tiempo. Luis, cuando esta parvularia entró en calidad de reemplazo a ustedes como apoderado, ¿se le informó de esta situación? No, nada. ¿Le dicen nada? Nada, nada. Nosotros nos escuchamos con una tía que personalmente pensé que era, no sé, parte de staff. ¿De qué edad, Luis? De repente... No sé. Oye, Luis, ¿han pensado cómo se llama? En unificar criterios, en unirse con el otro jardín, cómo se llama? Poder hacer un grupo más grande para... Nosotros lo llamamos a ellos y les dijimos que contaran con todo nuestro apoyo. A ti te acompaña, Luis. Nosotros podemos ir cuando quieran para allá. Tú estás con otra persona ahí, ¿no? A ver si la cámara nos puede ampliar un poco. Sí, correcto. Estoy con otro apoderado. Es otro apoderado. ¿Puviéramos conversar también con él? Sí, claro. Para saber también su opinión con respecto... No nos está escuchando, sí, ¿ah? No tiene solo... Tú, Luis, no sé si le pudieras... Ahí se lo va a pasar. Ahí está, eso. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido, mañaneros. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Christopher Jiménez. Christopher, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú también eres papá de alguno de las víctimas de esta mujer? Correcto. En sí, soy padre de una de las niñas. Puntualmente, lo... ¿Me vas a sacar esto? No escucho bien. Sí, sácatelo nomás. Sí, sé que hay un retorno deshazado. Sácatelo nomás. Ok. Y el punto está en que, claro, soy uno de los padres afectados. Una noticia que nos tiene bastante acongojado a todos acá. Puntualmente, nosotros como padres, como les comentaba aquí mi compañero, queremos obtener respuestas concretas de Integra. Ahora bien, lo que puntualmente nosotros buscamos... Mira, escucho súper mal, disculpa. No, sácate, sácate eso. Ok. Entonces, mira, en sí, si me hacen preguntas, porque no... Ok. Christopher... Espero que me pregunten, no escucho nada. Christopher, o a Luis, cualquiera de los dos que esté escuchando. El hecho de que sea mujer y que no haya sido un hombre el encargado, ni el tío de la liebre, ¿hace que algunos apoderados bajemos la guardia y que estemos como más confiados, asumiendo que el mal lo hacen los hombres y a las mujeres las tenemos como fuera de la órbita de la desconfianza? Claro. Claro, mira, puntualmente nosotros, con la situación que hemos vivido, nosotros, como comentaba aquí mi compañero, hemos sentido de pronto un rechazo hacia los hombres. De hecho, el protocolo de los jardines indica que no puede trabajar prácticamente ningún hombre. Claro. Nosotros, si no es por un asunto de padres que buscamos establecer enlaces concretos con nuestro hijo, yo creo que esto hubiera sido nuevamente tapado por la fundación, porque ayer en el mismo servicio médico legal nos encontramos con gente que sufrieron los abusos, sus niños, abusos reales, abusos sexuales, y están tapados. No se han dicho, y esa tía que realizó ese abuso, que también era mujer, no fue juzgada, fue desvincular al jardín, y se procedió en concreto a tapar esto y, bueno, guiarla a ella, entre comillas, legalmente, como dice Integra, que nos ha guiado a nosotros. Que es, aló, ¿cómo estás? Sí, hoy supe que tuviste un abuso, sí, correcto. Bueno, lo correcto es que establezca una denuncia de fiscalía. Ese es el asesoramiento que nos brinda Integra. Y no como grupo, que en el fondo todos los apoderados, coordinados por el jardín, o que el jardín se querelle en contra de esta profesora. Claro, que podría ser lo lógico. Porque eso sería una acción contundente, ¿no? Y es lo que corresponde. Bueno, vamos a estar pendientes de esta noticia. Christopher, Luis, muchas gracias por estar aquí.